Reconocimiento especial en Neiva Huila al presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar, el presidente de la República Iván Duque, la gobernación, la asamblea departamental, alcaldías, empresarios del departamento y entidades gremiales le entregaron distinciones y condecoraciones al senador del Centro Democrático precisamente por su permanente vocación de servicio a favor de su región y de la comunidad.